Hola, bienvenidos al canal de Richard Errejón. En esta ocasión te traigo el tutorial de la canción Felicidad del compositor mexicano Armando Manzanero e interpretada con mucho éxito por Víctor Iturbe. Te voy a enseñar a tocar esta canción paso por paso para que no te pierdas ningún detalle. Si te gusta la idea de aprender a tocar esta bonita melodía, quédate con nosotros. Comenzamos. Entonces primero vamos a ver los acordes que lleva el primer verso de la canción. Vamos a empezar aquí en el acorde de La. Este es el acorde de La mayor, así como se ve en pantalla. La mayor. Aquí le puedes poner pauso al video si no te sabes este acorde. Este es La mayor y el rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente. Son cinco golpes en total. Primero es hacia abajo, hacemos una pausa y luego hacemos arriba, abajo y otra vez arriba, abajo. Ok, repitiendo. Otra vez. Los golpes hacia abajo los estoy dando con estos tres dedos y el golpe es arriba con el dedo índice. Eso lo vamos a hacer en una sola ocasión aquí en el acorde de La. Y luego nos vamos a pasar a este otro acorde que es el acorde del Re mayor. Esto es Re mayor. El segundo acorde del primer verso. Y aquí en Re mayor hacemos lo mismo, el mismo rasgueo. En una sola ocasión. Y aquí nos vamos a regresar otra vez al La. Una sola vez el rasgueo y enseguida. Otra vez el Re con una sola vez el rasgueo. Entonces la primera parte de la canción quedaría de esta forma. Ahora vamos a incorporar la letra de la canción quedaría de esta forma. Practicarlo mucho y luego pasamos a la siguiente parte de la canción. El siguiente acorde sería este otro que es el acorde de Do sostenido menor. Esto es Do sostenido menor. Con una cejilla aquí en el cuarto traste y el resto de los dedos así como se ve en pantalla. Aquí vamos a dar una sola ocasión también el rasgueo. En una sola ocasión. Luego nos pasamos a este acorde que se llama Si con séptima. Esto es Si con séptima. Igual si no te sabes este acorde puedes ponerle pausa al video. Aquí está el dedo meñique. Está en la primera cuerda del segundo traste. Si siete o Si con séptima. Aquí damos una sola vez el rasgueo también. Y cerramos el primer verso de la canción en este otro acorde que se llama Mi mayor. Esto es Mi mayor. Mi mayor. Solo que en esta ocasión en este acorde vamos a dar dos veces el rasgueo. Y ahí cerraría el primer verso de la canción. Entonces vamos a practicar el rasgueo de la segunda parte del verso que era de esta forma. Y ya con la letra de la canción queda de esta forma. Cuánto tiempo viste de mí. Ahora sí todo el primer verso queda de esta forma. Y el segundo verso se toca exactamente igual que el primero de esta forma. Y aquí cambia la secuencia de los acordes. Vamos a meter ahora el círculo de la. Para los siguientes dos versos de la canción vamos a meter el círculo de la. El círculo de la empieza precisamente aquí en el acorde de la. Aquí vamos a dar una sola vez el rasgueo en la. Y luego le vamos a pasar a este otro acorde que se llama Fa sostenido menor. Con una cejilla aquí en el segundo traste. Fa sostenido menor. Así como se ve en pantalla. Aquí damos también una sola vez el rasgueo en Fa sostenido menor. Y nos pasamos después al acorde de Si menor. Esto es Si menor. La cejilla también en el segundo traste. Y el resto de los dedos así como se ve en pantalla. Esto es Si menor. El dedo medio está en la segunda cuerda del tercer traste. Esto es Si menor. Damos también una sola vez el rasgueo. Y luego nos pasamos y cerramos el círculo de la en el acorde de mi. De mi mayor. Esto es mi mayor. Nuevamente. Aquí vamos a dar en una sola ocasión el rasgueo. Solamente una vez. Y luego repetimos nuevamente el círculo. Entonces vamos a practicar el círculo de la para los siguientes dos versos. Queda de esta forma. Otra vez. No podía vivir más sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Es cuanto al viento pasar. Ronda la luna brilla. Al mismo cielo lo miró. Y aquí nos salimos del círculo de la. Vamos a hacer estos acordes. Vamos a empezar aquí en el acorde de la. Una sola vez el rasgueo. Luego nos vamos a este otro acorde. Que es el acorde de la con séptima. O la siete. Y aquí vamos a hacer también una vez el rasgueo. Y luego nos pasamos al acorde de re. Con una sola vez el rasgueo también en re. Y enseguida metemos este otro acorde. Que es el acorde de re menor. Esto es re menor. Así como se ve en pantalla. Y aquí en re menor también vamos a dar una sola vez el rasgueo. Entonces. Vamos a practicar el rasgueo. Y los cambios de acorde de esta última parte de la canción. Quedaría de esta forma. Y ya incorporando la letra de la canción. Quedaría de esta forma. Y aquí vamos a regresar nuevamente al círculo de la. Solo que el rasgueo va a quedar en forma un poquito diferente. Déjenme tocarlo primero. Y luego les explico paso por paso como sería el rasgueo. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar aquí en la. Y vamos a dar nada más tres golpes en la. No vamos a ver todo el rasgueo completo que hemos estado viendo. Vamos a dar solamente tres golpes. Abajo, arriba, abajo. Nada más. Y inmediatamente nos pasamos a la corda de fa sostenido menor. Y hacemos lo mismo. Lo mismo en mi. En si, perdón, si siete. Y lo mismo en mi mayor. Y luego cerramos en la. Pero damos el rasgueo completo en la. Y ya seguimos. Entonces vamos a practicarlo en forma muy lenta. Vamos a empezar desde la línea anterior. Al mismo cielo lo miro con otro color. Cada vez nuevo. Por lo que me conocié. Ok. Practicalo mucho hasta que te salga bien. Y ya lo puedes hacer a velocidad normal. Al mismo cielo lo miro con otro color. La desnuevo. Solo que te conocí. ¿Qué quiere decir eso? Te quedas en ti. Y empiezas. Felicidad. Que te vengo a llorar. Cuanto tiempo. Que te vengo a llorar. Déjame un like. Y si quieres compartir este video. Con tus amigos o compañeros. Que quieran aprender a tocar esta bonita canción. Pues te agradecería mucho que lo hicieras. También te invito. A que te suscribas aquí a mi canal. Y que actives la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De todos los videos. Que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima. Gracias.